Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer unos boquerones en vinagre. En mi casa no son muy de pescado, pero los boquerones en vinagre sí que les gustan. Y al fin y al cabo es pescado, es una forma de que coman pescado. Si lo prefieren así, pues nada, pues se lo daremos así. El caso es que coman pescado. Es una receta sencilla también, solo hay que tener un poquito de paciencia a la hora de limpiar los boquerones, pero por lo demás vais a ver que resulta súper, súper fácil. Así que nada, os espero dentro. Hoy volvemos con los ingredientes muy sencillos. Unos boqueroncitos, que ahora vamos a arreglar y vamos a lavar y demás para ponerlo en un tupper. Un poco de sal, perejil picadito, unos dientes de ajo, vinagre y aceite. Mirad que simple, nada más que esto. A ver, limpiar los boquerones es bastante fácil. Simplemente tiramos de la cabeza, metemos el dedito y sacamos todas las tripas. Voy a echarlo aquí. Y aquí ponemos el dedito al lado de la espina. ¿Veis? Abrimos. Cogemos la espina desde aquí y tiramos de ella. Se nos queda el boquerón. Mirad, limpito, limpito. Bueno, falta lavarlos, pero para que os hagáis una idea. Voy a hacer alguno más. Voy a ir poniéndolos en una fuente para luego lavarlas. Tiramos de la cabeza, metemos el dedo para sacar las tripas. Y con el dedo vamos buscando la espina para quitarla. Podemos empezar desde aquí o desde allá. Pero cuando llegamos allí no tiréis porque romperéis el boquerón. Entonces, mirad, ¿veis cómo quedan? Quedan muy limpitos y muy bien. Voy a hacer alguno más. Es sencillo, ¿eh? Es cogerle un poquito el tranquillo y ya está. O sea, no. Esto no es difícil. ¿Veis? Ya tenemos uno más. Voy a hacerlo con todos y volvemos. A ver, lo siguiente es... ¿Veis cómo mis boquerones están ya todos lavaditos? Los he limpiado todos, los he pasado por agua y los he dejado oscuro. Y ahora estoy poniendo capa de boquerón y capa de sal. Es importante la sal en cada capita porque la sal, como el vinagre, es un ácido. Que decimos que los boquerones en vinagre son crudos, pero no son crudos. No están crudos porque el vinagre no se los cuece. El ácido del vinagre hace que el boquerón se quede cocido, no se quede crudo. Además, ya veréis cómo el boquerón cambia totalmente de color por el efecto del vinagre. Entonces, vamos poniendo capita de boquerones y capita de sal. Tampoco una exageración, pero sí que tengan sal para que no se nos queden blandos. Porque es que si no, no pusieran la sal, se quedarían blandos, blandos. Y no queremos un boquerón en vinagre blando, queremos un boquerón en vinagre que esté rico. Una cosa que no os he comentado es que el boquerón, yo antes de hacerlo así, ya que esto, digamos, se considera... No es exactamente un pescado crudo, pero se considera un pescado crudo. Entonces, yo lo que he hecho han sido, cuando los compré, congelarlos. Los tengo 24 horas en el congelador y luego los saco. Así evitamos que puedan tener cualquier reminiscencia de anisakis. Eso es bastante importante. Y ahora, pues nada, simplemente los vamos a cubrir de vinagre. Vinagre, el que más os guste. Le podéis poner de jerez si queréis, pero yo no considero aquí, la verdad, gastarme mucho dinero en el vinagre porque quedan igual de buenos. Los movemos un poquito para que no quede ningún boquerón que no esté cubierto por el vinagre. No se quede pegado haciendo ventosa en el fondo ni nada. Y nada, simplemente así. ¿Veis? Ahora los tapamos y los metemos en el frigorífico. Mañana, en 24 horas, los tenemos hechos. Los sacamos del vinagre, los lavamos y ya los adobamos con aceitito de oliva y ajito y perejil. Y quedan riquísimos. Han pasado 24 horas y aquí tenemos nuestros boquerones. Mirad, para que veáis. ¿Veis como han cambiado de color? No están crudos. Están cocidos por el efecto del vinagre. Así que ahora lo que voy a hacer es lavarlos y los vamos a pasar ya con su alimento. Vamos a lavarlos para quitarles todos los restos de alguna tripita y vinagre y dejarlos ya impecables. Mirad, boquerones limpios. Y ahora lo que hago es que quito primero uno y luego esta capita de aquí y la colita va fuera también. Y los voy poniendo. Como veis, pongo una capa así, otra así, otra así. Más que nada para que no se peguen unos a otros y luego el aceite y el ajito entre bien por todo. Por todo el boquerón. ¿Veis? Quitamos esto que hay pegadito aquí y la cola. Y así se quedan limpitos. Procuramos dejarlos limpios y ya está. Es sencillo, ¿eh? Ya veis que esto no tiene absolutamente nada. Y la verdad es que quedan riquísimos. Yo me acuerdo que cuando era pequeña me hacía bocadillos de boquerones en vinagre. Lo podéis creer. Pero lo mejor de todo es que a mi hijo le encantan. Y de vez en cuando cuando los ve se hace bocadillos de boquerones en vinagre. Bueno, pues nada, mirad. Ahora simplemente perejil picadito. Los vamos a tener en la nevera unas horitas antes de comerlos. Que se pongan fresquitos y que vayan cogiendo el sabor del ajo y del perejil. No os preocupéis que aunque esté encima lo podéis poner capa a capa. Pero no es necesario. Porque con el aceite como va a entrar por todo se van a aromatizar todos los boquerones. O sea, y ahora simplemente aceite de oliva. Yo lo estoy poniendo de este suave. Pero si os gusta el otro más fuerte, el virgen extra, le podéis poner. Y si no os gusta, pues de girasol el que tengáis. A mí me gusta con este. Pero como os digo, hay muchas cosas en la cocina que tienen que llevar unos pasos sí o sí. Pero hay otras que van a gusto del consumidor. Así que ya tenemos nuestros boquerones. Fijaos qué espectáculo. Simplemente dejándolos un par de horitas. Están para comer fresquitos y listos. Aquí los solemos acompañar con unas aceitunitas rellenas. Pero eso también es al gusto. Bueno, como habéis visto, no os he engañado. Era muy fácil de hacer. Lo único, como os he dicho, entretenido limpiar los boquerones. Pero es una cosa que nada, es ponerse pim pam, pim pam y en un momento lo hacéis. Os voy a acercar la receta, como siempre. Mirad. Mirad los boquerones con el aceitito. Lo que pasa es que si la vuelco un poco se van los boquerones el aceite hacia allá. Pero mirad qué pinta. En mi casa ya os digo que hasta los bocadillos se los ponen. O sea que podéis hacer una idea. Están muy ricos y con unas aceitunitas rellenas. Os puede servir de aperitivo. Os puede servir como un entrante. En fin, eso ya a gustos. Os puede servir como hacemos en mi casa muchas veces. Que abrimos la nevera. Uy, que aún queda un boquerón y es pum. Directamente. Así que nada, como siempre os digo. Si os gustan mis vídeos. Like, suscripción y activación de campanita. Ah, y os voy a dejar aquí mi Instagram. Por si alguno hace mi jazote, la subiste a Instagram. Para que os pueda dar un like y etiquetaros. Sin más. Hasta el próximo. ¡Gracias!